Hoy acabamos de terminar una reunión de seguridad con los miembros de la cúpula militar y policial por instrucción del presidente Duque aquí en Llorente, un corregimiento de Tumaco donde desafortunadamente este fin de semana tuvimos un homicidio colectivo que cegó la vida de cinco colombianos, dejó otros siete heridos. Fuente fundamental de esa violencia, el narcotráfico. Lo que evidenciamos a lo largo de este recorrido y especialmente viniendo aquí hacia Llorente es que han comenzado a crecer de forma exponencial los cultivos ilícitos. Cada hectárea de coca es más violencia, cada hectárea de coca son más homicidios colectivos, cada hectárea de coca son muerte de líderes sociales. Por supuesto aquí lo que hay que hacer es un trabajo de presencia del Estado. Cuatro acciones se definieron hoy para apoyar la seguridad en Llorente y en Tumaco. Lo primero, el gobierno nacional a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial están haciendo inversión en Tumaco y las zonas futuro impulsadas por el presidente Duque tienen focalizado a Tumaco. Inversiones que están concentradas en educación, en la vía, en la creación del puesto a mataje, la vía particularmente de mataje que lleva a la conexión con Tumaco que abrió esa nueva posibilidad con Ecuador. Nuestra fuerza pública provee y da la seguridad para que llegue la inversión social con los PDE y con las zonas futuras. Pero también es necesario hacer un énfasis muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Por eso se ha acordado hoy una lucha contundente y frontal contra todos los que están involucrados en esta cadena de narcotráfico, especialmente contra los laboratorios, contra los semilleros, que son la fuente que genera aquí ese ingreso que activa las acciones terroristas y delincuenciales. En segundo término, lucha frontal contra esos grupos armados ilegales de disidencias de las FARC, que esa disputa entre ellos generó este homicidio colectivo y otros que se han presentado a lo largo de este año. Por eso se da una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Javier, que con la cabecilla Urias Rendón de disidencias de las FARC, en su confrontación con el grupo de los contadores y la Oliver Sinesterra, hacen que se convierta esta zona en una zona muy compleja y por lo tanto todas las operaciones de nuestra fuerza pública, ejército y policía, enfocados en desmantelar esas tres estructuras criminales que afectan la tranquilidad de esta zona. En tercer término, está claro que hay que controlar los homicidios colectivos que se vienen desarrollando, especialmente a lo largo de la vía, desde La Guayacana hasta Llorente y El Guaital. Por eso se van a desarrollar operaciones conjuntas de control entre nuestro ejército y policía, especialmente para hacer control los jueves, viernes, sábados y domingos, donde se están sucediendo este tipo de hechos. Y finalmente, sigue la presencia de nuestra fuerza pública en todo el departamento de Nariño, especialmente para garantizar en el Triángulo de Telenví, con la presencia de nuestro ejército nacional, y garantizar que en esos municipios que ya retornaron la mayoría de los alcaldes, pueda retornar el alcalde Roberto Payán, porque están dadas las condiciones de seguridad y adicionalmente que terminen de retornar los 1.200 desplazados, que aún quedan en algunas de las cabeceras que fueron desplazadas por esa confrontación entre los dos grupos de disidencias de la FARC. Estamos hoy aquí, en Llorente, con toda la disposición de seguir trabajando, sin tregua, en defensa de los nariñenses, en defensa de todos los ciudadanos que viven acá y que necesitan tranquilidad para poder abordar todas sus necesidades y poder tener la tranquilidad en esta zona del país.